¡Hola Flaco! ¡Feliz cumpleaños! Este es un pequeño presente para ti y espero que te guste. Yo tengo besos para andar para arriba, aunque me vista delante de guarache, tú no te acabas mis besos en tortilla. Me llamo un vago porque ando en todas partes, porque la calle me ven de lado a lado. ¿Para qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo unas quejadas de la...